Bienvenido a Gati Curiosos, hoy te presentamos ¿Qué pasa si te pica la oruga peluche? Así que ve por tus palomitas y empecemos. ¿Has escuchado hablar de la oruga peluche? Este insecto es una larva de palomilla con aspecto aterciopelado de color café amarillento. En ocasiones puede ser de color gris o negro. Aunque parece de peluche y puede provocarte ganas de acariciarla, la recomendación es no hacerlo, ya que en su pelaje tiene glándulas que producen ácidos para proteger sus huevecillos de las hormigas. Sin embargo, al contacto con la piel irritan, causan dolor y en algunos casos vómitos y mareos. Las reacciones por la picadura de la oruga peluche son similares a las que se experimentan por la picadura de abejas, avispas y hormigas. Y su efecto puede hacerse presente hasta 12 horas. Sin embargo, el entomólogo de la Universidad de Florida, Don Hall, afirma El dolor es peor que el de la picadura de una abeja. La sensación aumenta y pueden doler hasta los huesos. En casos más graves, puede dañar el hígado. Así que ahora que lo sabes, mantén la calma. Su picadura no produce un riesgo grave en la mayoría de las personas, pero el dolor y escozor sí. Este debe ser tratado de inmediato, sobre todo si presentas algún problema de alergia. En caso de contacto, los síntomas son los siguientes. Babeo Enrojecimiento Inflamación de las membranas de la nariz Aumento de las lágrimas Hinchazón y ardor en la boca y garganta Enrojecimiento de los ojos Dolor de cabeza Tos Dificultad para respirar Sibilancias Ampollas Ronchas Picazón Erupción Vómito Si ha ingerido la oruga o sus vellos En todo el cuerpo Dolor Reacción alérgica grave Aunque esto es poco frecuente. Aunque no hay procedimientos médicos establecidos en caso de picadura, puedes hacer lo siguiente Utilizar cinta adhesiva en la parte afectada del cuerpo para retirar las espinas Lavar el área afectada con agua y con jabón neutro de preferencia Aplica hielo sobre la lesión Y lo más importante, acude al médico en caso de alergia Gracias por tu visita Si te ha gustado el contenido, no olvides que tenemos mucho más contenido en el canal Podrías darte una vuelta y revisar algunos De hecho, te dejaré algunas recomendaciones Te ha hablado Javier J.R. y hasta la próxima